¿Alguna vez has pensado en utilizar aceite de carro en tu motocicleta? Si es así, te voy a decir las cuatro razones por las cuales jamás deberías ni siquiera intentarlo. Primera, el aceite de moto está diseñado para lubricar el motor de tu motocicleta. Además, tiene que lubricar el embrague y por último tiene que lubricar la caja de cambios. Todo con el mismo aceite. En el caso de un automóvil, el aceite se encarga únicamente de lubricar el motor. Hay un aceite especial para la transmisión y normalmente las cajas de cambio no están lubricadas. Además, que existe un sistema de refrigeración independiente. Segundo, la viscosidad. Los motores de automóviles, en especial los más modernos, inician con viscosidades que van desde el 0W20 al 0W30, teniendo también viscosidades en 10W60 en caso de competición. Sin embargo, estos aceites están pensados no solo para vehículos a gasolina, sino también para motores diésel. En el caso de las motocicletas, la viscosidad más baja que normalmente podríamos encontrar es un 5W40 o un 10W30, siendo estos aceites los menos viscosos de toda la familia. En el caso de las motos, es muy común encontrarnos viscosidades que están en 10W40 o 20W50, siendo las viscosidades más bajas un 5W40 y las más altas un 10W60. Sin embargo, estas diferencias de viscosidad tienen que ver con la presencia de embragues sumergidos en las motocicletas, cosa que no ocurre en los automóviles. Tercero, la vida útil de los aceites. Mientras que un aceite de automóvil puede durar entre los 15 y los 25 mil e incluso los 30 mil kilómetros y aproximadamente un tiempo de vida de 12 a 18 meses entre cambio, un aceite de motocicleta de la más alta calidad lo máximo que te va a poder durar es 15 mil kilómetros o aproximadamente un año y eso en condiciones muy específicas. Cuarto, los aditivos. Mientras que en los automóviles, los aditivos del aceite están más enfocados en obtener la mayor eficiencia energética posible en el consumo de combustible del motor y además en los motores modernos proteger turbocargadores y otros elementos críticos, en las motocicletas los aceites deben no solo proteger el motor, sino que también deben evitar el cizallamiento por la presencia de la caja de cambios y a la vez deben pensar en evitar el deslizamiento en el embrague que normalmente se encuentra sumergido. Por ende, los paquetes de aditivos en los aceites de moto son completas y absolutamente diferentes a los paquetes de los automóviles. Quinto, antioxidante. La presencia de oxígeno al interior del motor va a generar la corrosión de muchas de las partes dentro del mismo. La película de aceite que se forma sobre cada una de estas partes evita este proceso. Síguenos para más tips, porque el conocimiento es de todos. Si quieres aprender más acerca de los aditivos en los aceites de moto, aquí tenemos un video en nuestro canal de YouTube, te dejo el enlace para que lo veas.